¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡No, Blanco! ¡Imagran de tu pecho! ¡Vamos, Blanco! ¡Gracias! ¡No puedo ser 5 manchcos! ¡El niño está contento! ¡Aplausos! ¡Está casando en mi corazón! ¡Volubo! ¡Está quedando aquí! ¡Está aquí para los dos! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Vení, vení! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Bien! 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 Vamos a dar un paso adelante, en la Zanin y Coralek, vamos a empezar en la próxima... ¡Bien, Abuel, bien! 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 ¡Bien, Abuel! ¡Bien, Abuel, bien! Bien, Chelo, bien. Bien, Chelo. 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 Bien, Chelo.